Saludos, buenas noches. Tenemos buenas noticias. Honduras ha recibido el apoyo del Fondo Verde para el Clima de 35 millones de dólares aproximadamente. De estos, 25 son donación, 10 es préstamo. ¿Cómo logramos esto? Pues bueno, porque venimos haciendo una gestión para poder reforestar todas las que son las zonas que producen agua y que alimentan a la ciudad capital. Esto lo comenzamos desde que dijimos que Honduras era de los países en el mundo más afectados a raíz del cambio climático. Y en esa dirección hicimos nuestros planteamientos desde el año 2015. Más de un millón de jóvenes hondureños que se rebelaron contra el cambio climático también nos dieron su firma. La llevamos a la conferencia sobre el cambio climático a Francia. Después, en el 2018, hicimos nuestro reclamo ante Naciones Unidas, ante la OEA, ante el mismo Secretario General de Naciones Unidas. Y ahora contamos con este fondo que recientemente se aprobó en Corea. ¿Qué significa esto? Reforestar una enorme cantidad de hectáreas que alimentan las zonas de Tegucigalpa, las que producen agua. Estamos hablando de atender alrededor de 450 mil familias en todas estas zonas de manera directa y 27 mil empleos directos y otros tantos indirectos. Así es de que seguiremos en esta lucha. Quiero agradecer al Banco Interamericano de Desarrollo, a todo el equipo de gobierno que nos ha apoyado, a todos los voluntarios, a agencias de otros países que han hecho posible, en un solo esfuerzo, que Honduras reciba este respaldo de 35 millones de dólares, un poco más de 800 millones de lempiras, para generar empleo, reforestando y además produciendo agua para la ciudad capital. Muchas gracias. Buenas noches.